Bienvenido al curso de meteorología. Vamos a ver de qué forma se mide la temperatura en los observatorios. Para ello hay que tomar una serie de precauciones que nos garanticen la medida exacta de la temperatura del aire. La principal precaución es disponer de los instrumentos dentro de una garita meteorológica de madera donde haya una buena ventilación que impida que la radiación solar incida directamente sobre los termómetros. Los que veis aquí horizontales son el termómetro de máxima en la parte superior y el de mínima y son unos termómetros algo especiales. Aquí tenéis por ejemplo el esquema del termómetro de máxima. Cuando sube la temperatura va ascendiendo el mercurio pero al empezar a bajar ese estrechamiento que tenemos justo al lado del depósito rompe la línea de mercurio y en consecuencia queda marcado perfectamente el valor de la temperatura máxima. En el caso de los termómetros de temperatura mínima por un lado son de alcohol no de mercurio y por otro lado disponen de una guía móvil que igual cumple la misma función que el estrechamiento fija el punto exacto en el que se alcanza en este caso la temperatura inferior, la mínima.